Estoy enamorado, perdidamente enamorado Estoy enamorado, perdidamente enamorado De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Niña bonita Moriría sin ti Esta es la cumbia sonidera Con los únicos de la cumbia Goza, baila, goza, baila Chep, 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 chep Suéltala papi Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti Niña bonita 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 Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Perdona Veciera sin ti Si tu삿as la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida